Y así como nosotros vemos que los japoneses todo el tiempo andan con su camarita en la mano, de esa manera el haiku es como una especie de fotografía que se le saca al ambiente, a algún suceso que esté allí presente en un momento determinado y que queda plasmado a través de palabras para la posteridad.